¿Qué pasa amigos photoshopperos? ¿Cómo están? Espero que disfrutando de esta tarde o esta noche, si es que lo agarraste el video en el medio de la noche y decidiste ponerte a ver sobre el retoque digital. Bueno, muy bien, estas son dos imágenes. Una ya está prácticamente terminada, que es esta que tengo acá, que sí, ¿viste? Le pusieron la ropa al revés y quedó increíble. Esto es un trabajo que estoy haciendo con una alumna mía en un curso one to one personalizado. Lo que estás viendo son dos imágenes de una sesión que hizo ella, que me encantó, por eso quiero agradecerle a Yamila Monaco que me dejó esto para poder hacer este video. Lo que les voy a mostrar es cómo voy a retocar esta imagen que tengo del lado izquierdo en mi monitor del Mac 5K. Lo que están viendo es, como les dije, una editorial que se las voy a mostrar ahora en mi programa Bridge. Que es el que siempre les recomiendo utilizar. Estas son parte de las fotos que yo tengo seleccionadas, que me gustaron, que están increíbles. Ya desde la puesta en escena me gustan. Esto está solamente revelado y vos fíjate, ahí se ve claramente que el piso, bueno, tiene sus manchitas. Son cosas que hay que sacar, pero ya la toma está revelada en cámara RAW. Y está muy bien de iluminación. Esto es lo importante para poder editar y retocar imágenes que te queden bien. Si todos me dicen, ah, bueno, pasa que con el retoque cambio un montón. Bueno, pero la imagen base que yo tengo es increíble. Por eso ahora yo les voy a poner una tira de imágenes para que vayan viendo más o menos cómo es. Yo había ya acomodado el tamaño de esta imagen, pero decidí que se las voy a mostrar desde cero. Voy a trabajar un poquito de color, voy a trabajar luces, voy a corregir lo que yo necesite, pero quiero que lo vean cómo es en el acto. No suelo hacer este tipo de videos, pero ahora se los voy a mostrar para que no tengan ninguna duda. No escondo ni guardo nada. Lo primero que hago es duplicar mi imagen. Voy a hacer que esta imagen más o menos tenga el tamaño que tiene el resto de mis tomas. Más o menos dejo el mismo espacio acá. Para eso es que utilizo Bridge. Voy a guardar, comando S y me llevo la imagen de vuelta acá. Y ahora me va a cargar en Bridge. Pero si se fijan, el fondo no tiene el mismo color. Yo lo que voy a hacer es llevarme el color de la primera imagen y la tercera que ya está retocada. Pueden ver el piso que ya está limpio. En este caso el piso no está limpio porque la imagen está pendiente entera para retocarla. Muy bien, ahí me cargó más o menos el tamaño ya de la imagen que yo estoy retocando. Y lo primero que voy a hacer es empezar a formar mi Workflow. Voy a poner Foto, que es realmente la carpeta que contiene la foto duplicada. Siempre trabajen con una imagen que puedan volver atrás. Eso es fundamental. ¿Quieren videos largos con contenido? Bueno, acá lo van a tener. Lo que voy a hacer es irme a mi segunda imagen. Y yo ya tengo seleccionado el color que le apliqué. Que es todo esto. Color luminosidad, equilibrio de color, corrección selectiva 1, sombra cálido, una curva y otra curva más para llevarme a los tonos que yo necesito. Y como las imágenes, esto mira cómo funciona. Yo tiro el color acá arriba de esta imagen. Y lo que va a pasar es que como estas imágenes que hizo mi alumna, que es Yamila, mantenían todas la misma luz, que no cambió de diafragma, que no cambió el ISO, que no cambió los parámetros de la cámara y los disparos. Son todos parecidos en luz, que es algo buenísimo. Directamente cuando yo guarde, mira, acá te voy a mostrar. ¿Ves que yo tengo esto que te aparece acá? Es el recuadro de mi Intuos 5. Yo tengo preparado un botón que si le doy clic, automáticamente me está guardando la imagen como te mostraba ahí. Y esto hace que la imagen cargue en Bridge y ahí acaba de pegar el color igual al de las otras dos. Al de la primera y al de la tercera. Con lo cual mi segunda imagen acaba de tener el mismo color en tonos negros. Si vos te fijás, estos tonos negros son exactamente igual. Si es una editorial, se recomienda que tengan más o menos el mismo tono de color. Voy a generar en mis ajustes. Yo tengo una capita de ruido que me gusta ponerle textura. Así que le voy a poner ruido. Esto yo ya expliqué en otro video cómo hacer ajustes, que es súper, súper fácil y práctico. Bueno, y ahí empiezo ya a formar mi imagen. Lo que yo voy a hacer ahora es sacarme esto de encima, que no lo voy a usar. Y esta es la imagen que ya está prácticamente terminada. Este video no lo hice con webcam porque la verdad que no tenía intención de que me vean, sino que vean cómo es que trabajo. Acá, por ejemplo, está todo el workflow de trabajo que yo utilicé para esto. Esto es desaturación de los tonos rojos. Ahora van a ver, ven que, por ejemplo, en las piernas y en las manos tengo un color rojo que no me suma a la imagen. Y en la cara también tengo zonas que, por ejemplo, no me gustan cómo se ven. Entonces lo que hice fue sacar del brazo, de las manos, de la pierna y demás. Eso es algo que se los voy a mostrar acá. Mira, esto es desaturación de color rojo menos 19 y anulé esas zonas que tenía ahí. Esto lo voy a poner en un recuadro para que me quede separado y tengo el workflow completamente ordenado. Desaturación rojo, dijimos que era. Así que ahí vamos. Esto va a ser un video por ahí de los que les gustan a ustedes, con mucho contenido y muchas cosas para ver. De esos videos que pueden parar, pueden analizarlo despaciosamente y ver cómo es que funciona todo lo que estoy planteando. Esta es la imagen prácticamente ya retocada. Acá la pueden ver. Se ve súper prolijito. Está todo muy limpito. Increíble. Muy buena toma. Acá tendría que hacer un poquito más de Dodge & Burn, pero eso lo voy a hacer después. Ahora te voy a mostrar cómo hacer el mismo color en las imágenes. Voy a poner las dos imágenes juntas. Y yo ya llevé el color arrastrándolo de una a otra. Porque eso es lo bueno de cuando ustedes tienen imágenes que tienen la misma iluminación. El color te va a terminar funcionando. Así que lo que voy a hacer ahora es ponerme a retocar esta imagen. Voy a mi imagen acá. Esto del healing como no tengo mayor complicación ni a la hora de hacer healing ni a la hora de ver cuánto tengo que sacar. Lo voy a hacer directamente acá en la imagen. No voy a necesitar hacer separación de frecuencias ni nada por el estilo. Simplemente con un poco de healing ya esta imagen la voy a tener. Eso es lo bueno de trabajar con modelos en condiciones. Siempre se los digo. No trabajen con cualquiera. Trabajen con gente que se dedica a esto. Eso es lo más importante. Eso ahorra muchísimo tiempo de trabajo. Así que yo voy a hacer un healing medianamente simple. Me voy a sacar esta sombra que tengo acá. Este pelito voy a corregirlo. También me lo voy a sacar de encima. La imagen no está enfocada del todo porque después la voy a enfocar seguramente al final. Bueno, corregimos varias de las cosas que puedo ir sacando para dejar más linda la imagen. Son cosas que por ahí podrían no estar si la modelo se hubiese movido. Por ejemplo, ese pelo podría no estar y si lo saco nadie se va a dar cuenta. Al igual que este que tengo acá que voy a usar la opción de clonar. Si yo estoy clonando tal cual como lo están viendo después lo van a ver en el video. Ahora voy a pasar a otra parte que es bastante importante. Que es la de hacer un breve licuado en la imagen. La imagen no está mal pero la voy a mejorar un poquito. Y en este caso como sé que no voy a tener ninguna corrección porque no voy a modificar demasiado demasiado la imagen. Cosa que mi cliente o mi alumno me diga algo. Que me diga por ejemplo, no sé, cambiaste demasiado la modelo, no me gusta como quedó o lo que sea. No voy a tener ese problema. Entonces yo lo que voy a hacer es trabajar sobre seguro. No me van a decir nada porque lo único que voy a hacer es embellecer esta imagen. Voy a corregir un poco esto. Vamos a hacer que tenga un poco más de armonía. Que es fundamental cuando uno está trabajando este tipo de fotografías. Es más si son editoriales o campañas o cualquier estilo de los que puedan llegar a ver en mi trabajo. Bueno, piernas, voy a modificar esto un poquito. Solo un poquito. Muy bien. Ahí estamos. Después todo lo demás. Esta rodilla la voy a empujar un poquitito para adentro sin que se note demasiado. Ahí estamos. Para que todo tenga un dinamismo y sea mucho más agradable a la vista. La armonía es muy importante. Siempre digo que cuando hacen licuados o ese tipo de cosas que presten atención a lo que hacen. Que todo tenga dinamismo no quiere decir que le hagan bajar 40 kilos a la chica o a la modelo. No es necesario eso. No se confundan. No manipulen excesivamente la imagen. Es más, cuando yo termine de hacer esto seguramente no se van a dar cuenta ni qué hice en la toma. Pero bueno, ahora les voy a mostrar la diferencia de cómo queda. Esto está un poquito ahí. Bien. Bueno, estas son partes minuciosas que lo único que se necesita es tener el criterio. No llevan más que 5 minutos. Así que es fundamental que lo empiecen a poner en práctica. Tener una armonía en nuestras imágenes. Vamos de vuelta a la toma y ahí la tenemos. Muy bien. Ahí está. Si yo te muestro la imagen no te das cuenta. ¿Sí? No te das cuenta de lo que acabo de hacer. Así que eso es algo bueno. Voy a ver qué más tengo por sacar. Eso lo puedo sacar con Dodd Chamberlain. Este pelo por ahí no me gusta. Así que lo voy a sacar de la imagen. Este también. Muy bien. Perfecto. Esto es así. Que me quede bien prolijito, bonito. Este pelo también lo voy a sacar. Bueno, ese lunar se lo voy a dejar. Los demás pelos no me molestan. Este por ahí sí. Muy bien. Una vez que tenemos esto, voy a darme una vuelta por la parte de abajo de la imagen y veo que tengo para corregir fondo. Tengo un tema con el fondo ahí. Y el tema es que voy a tener que retocar todo eso. A su vez también voy a tener que corregir esto que está acá. Que me quedó con un poquito más de luz y no me interesa que por ahí se vea. O al menos que se vea tanto. Voy a hacer un clonado. Estoy clonando con un 20% porque creo que es lo que necesito para esta parte. Voy a tratar de hacer que se vea un poco menos oscuro. Y después el resto lo voy a corregir con el Dot Chamber. Todo esto, como no tiene el máximo foco, porque el foco está puesto arriba, me puedo permitir el clonar con no tanta fuerza. Lo cual va a hacer que sea mucho más relajado el clonado y la transición de la textura no quede tan afectada. Sí, estas partes las voy a tener que sacar por ahí con un poco más. Le voy a poner 50. Ustedes se preguntaban cómo limpiar fondos. Bueno, esta es una buena forma para limpiar los fondos. De todas maneras, si quieren, después les puedo hacer un video de cómo hacer más rápidos los fondos. Esto lo voy a sacar medianamente rápido. Total, este fondo después va a estar más desenfocado y no se va a ver. Voy a llevar la atención a otra parte de la imagen. Voy a poner un 30% y voy a sacar la mayor parte de sombras y cosas que tenga, que me molestan en la visual de la imagen. Ahí yo empiezo a clonar. Primero trato de generar una textura sin tanto relieve. Ven que yo lo que estoy haciendo es aplastando un poco estas manchas que tengo acá. Pero después cuando ya esté más limpia, va a ser mucho más fácil el corregir todo este tipo de cosas. Porque los fondos son fondos de papel, de estudio, de los que todos conocen. Lo único que necesitamos es que se vea, no sé si desenfocado, pero que no se le vean texturas extras. Y esto está cumpliendo con lo que yo básicamente necesito, que es que no se vean estas manchas. Entonces, por ahí clonando con una opacidad mucho más baja de lo que uno clonaría una piel, puede llegar a limpiar un fondo. Dependiendo, obviamente, la suciedad que tenga ese fondo. Este fondo no está tan complicado como otros fondos que pueden llegar a encontrarse en otras imágenes. Me ha tocado retocar fondos muy complicados y uno termina perdiendo más tiempo en los fondos que en la mismísima modelo. Cosa que no debería pasar si trabajan por ahí profesionalmente. Bueno, vamos a sacar esto. Esto después por ahí lo acelero. No sé, depende del tiempo que me lleve. A ver, son 15 y 16. Voy a ver en cuánto tiempo puedo llegar a limpiar esta zona. Bueno, muy bien. Vamos por ahí. Voy a poner más grande el pincel. Yo tengo configurado con dos teclas. Ven que subo y bajo solamente con dos teclas sin necesidad de apretar el botón derecho. Eso es algo que ya les expliqué cómo hacerlo. Que si alguno tiene dudas, les puedo poner después el link ahí abajo en la descripción donde tengo ese tipo de videos. Ok, voy a sacar esto. Ojo, porque se puede manchar. Ahí se está poniendo más blanca la imagen. Entonces después voy a tener que corregir todo eso. Pero también va a parecer que está más blanca porque las sombras de las pisadas son más oscuras. Entonces al pintar con el color que tiene el fondo y sacar esas sombras de tierra que hay de las pisadas, va a parecer que es mucho más blanco. Pero en realidad es el color del fondo. Así que no se asusten que esto debería quedar entre comillas bien. Bueno, acá voy a hacer una cosa bastante simple que es usar los puntos de la pluma. La pluma es la tecla P. Si ustedes dan clic van a ir marcando los puntos. Y yo, por ejemplo, acá voy a poner otro punto más. Y si quiero modificar el punto para que no me quede recto, vuelvo a dar clic apretando comando. Por ejemplo, pueden hacer los puntos de ancla. Una vez que tienen esto, yo puedo seleccionar esta zona y cerrar mi selección. Una vez que la cierro, botón derecho, hacer selección, vamos a ponerle 1, que es el radio de desvanecimiento. Yo doy 1 y me queda esto seleccionado. Con lo cual yo voy a poder clonar ahora sin meterme dentro por ahí de la zona, ¿no? De la pierna. Entonces yo clono y sé que toda esa delimitación que tengo va a hacer que no llegue mi clonado dentro de la pierna. Entonces puedo clonar y sacar todo esto. Ahí ya tengo esa parte del fondo completamente limpia. Antes, ¿se acuerdan que estaba así? Bueno, y del otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. Acá ya más o menos lo tengo más limpio. Esto no me voy a estar clonando. Cuando voy a tecla J, que tengo el parche corrector, que es este que está acá, y lo puedo sacar fácilmente. Esto es una cuestión de habilidad, chicos. No tiene mucha técnica ni mucho misterio. Tienen que aprender a usar las herramientas y apañarse con lo que ya tienen, ¿sí? Yo les estoy mostrando una imagen de inicio a fin, que es lo que voy a hacer en este video. Acá podría ser exactamente lo mismo porque tengo una curva que es bastante pronunciada y me va a ser mucho más práctico mientras voy a sacar esto. Y ahora voy a hacer la curva con la pluma, como acabo de hacerlo recién, para clonar y hacer todo mucho más sencillo. Doy un punto acá. Doy otro punto acá. En el medio voy a dar un clic. Genero un punto. Apreto comando. Creo que es control en Windows. Doy otro punto acá para cerrar esto que está acá. Esto lo voy a ajustar un poquito más a la pierna. Esto lo tengo hasta ahí. Llevo el punto por fuera hasta donde crea necesario que tengo que clonar. Esto no importa que quede por afuera o que se vea medio como desprolijo así porque yo lo que necesito es la parte de adentro. Una vez que tengo esto seleccionado, doy clic en hacer selección, selección de un 1% y lo que hago es otra vez irme al tampón de clonar. Doy clic en una zona limpia. Le voy a poner esta vez un 20% y empiezo a pintar. Solamente para sacar este tipo de manchas que no me sirven en el fondo. No quiero tener el infinito, que es así como se llama, manchado. Así que lo que voy a hacer es ir clonando y dejando esto completamente libre de pisadas o pisotones, manchas de tierra. Muy bien, también podría desenfocarlo, sí. Hay gente que lo desenfoca, hay gente que lo hace con separación de frecuencias, hay gente que lo pinta. Son opciones, cualquiera que te quede bien termina siendo válida. Yo estoy clonando ahora, como ven, acá arriba con un 20% de opacidad. Estas son cosas que te pueden llegar a servir dependiendo de cómo tengas la imagen. Esta imagen está muy bien desde la entrada, así que va a ser fácil retocar material así. Bueno, muy bien. Tardé, creo que I16 había empezado, tardé 5 minutos para limpiar un fondo. Un fondo que, bueno, ustedes valorarán si estaba muy sucio o no. Vamos a ver cómo es que estaba. 5 minutos tardé en limpiar un fondo así. Y eso porque estoy hablando y lo estoy explicando, si lo hiciese sin hablar, por ahí lo hago un poquito más rápido. Pero, bueno, en definitiva, ya lo tenemos. Ya solucionamos la parte de acá que se veía medio oscura. Así que vamos a seguir. Voy a sacar esta mancha que está acá. Bueno, voy a guardar esta imagen nuevamente. Botón derecho en mi Intuos. Botón derecho, ¿qué estoy diciendo? Botón superior. El primero de los botones lo tengo configurado como el guardado, ¿sí? Aprieto ahí guardar y ya lo tengo guardado. Ahora, lo próximo que yo necesito hacer es ir formando mi workflow de trabajo. Lo que voy a hacer es un ajuste de blanco y negro para ver las manchas que yo tengo para hacer Dot Chamberlain. Y lo que tengo que corregir. Mirá qué guapa que queda en blanco y negro. Voy a generar una curva. Ahora, la voy a bajar un poquitito solamente para que esto quede más firme y pueda ver bien lo que voy a corregir. La renombro blanco y negro. Y ahora ya estaría pudiendo ver mucho mejor la imagen, ¿sí? Más o menos todo esto que tengo acá creo que yo lo puedo sacar con un buen Dot Chamberlain. A esto no le hace falta demasiado más. Solamente voy a hacer una carpeta. Le voy a poner dos curvas. Vamos a dar luz. Esta le vamos a poner Dodge. Y vamos a empezar a pintar nuestra máscara de capa con luz que está oculta, ¿sí? Yo voy a poner 03 en la opacidad. Esto ya les hablé en otros videos así que no voy a volver a reiterar todo. Mírense el otro video que por ahí se los pongo en una tarjetita acá arriba. O lo buscan Facundo Moroz, Dot Chamberlain y van a encontrarse todo el material ahí. Voy a limpiarlo rápidamente. Esta no es una imagen de beauty con lo cual no necesito un súper esfuerzo ni me va a llevar 40 minutos tampoco a hacer Dot Chamberlain. Lo voy a hacer en, calculo que 5 minutos. Así que vamos a ir despaciosamente sacando las manchitas más grandes para que la imagen se vea bonita. Ya está muy bien, así que ven, le estoy sacando la zona que tiene en el costado de la nariz. Eso se llama Rictus. Esas son las marcas de expresión que habitualmente se terminan viendo en las modelos o los modelos. Más en los chicos que en las chicas. Una cuestión de edad eso. A nosotros se nos ve antes eso. Bueno, vamos despaciosamente sacando esto. Van a ver que ahora cuando vuelva la imagen a color va a parecer que prácticamente ya está retocada. Porque el trabajo de iluminación que se hizo en esta sesión es muy bueno. Está muy bien hecha la fotografía de inicio. Con lo cual siempre es mucho más sencillo retocar cuando las fotos son buenas o están hechas con calidad. Yo siempre digo que para mí es mejor fotógrafo el que menos trabajo me dé. Eso no quiere decir que no me manden a retocar imágenes. Sino que si yo tengo que corregir todas las cosas que el fotógrafo hizo mal en una fotografía o en un shooting. Bueno, eso hace que la calidad del fotógrafo por ahí por inexperiencia, por no saber, por ser vago o vaga. Tenga muchas más cosas para corregir. Pero cuando las imágenes están así de bonitas es mucho más sencillo. Con lo cual puedo dedicar mi tiempo a aplicarlo en cosas que van a mejorar muchísimo más la toma. Muchos me preguntan, ¿cuál es el truco para tener una buena fotografía? Y yo digo, fuck, man, ¿cómo lo explico esto? ¿Cómo hago para hacerle entender que por ahí el retoque es para perfeccionar una imagen, no para salvarla? ¿Sí? O sea, el retoque es si bien para mejorar un montón de cosas, como por ejemplo esto que estoy haciendo ahora, que son cosas de la piel que no depende de la fotógrafa, no sé si depende tampoco de la modelo, porque bueno, yo qué sé, la vida te saca ruguitas, te saca manchitas, eso uno por ahí no lo puede controlar más allá de por ahí cuidarse, pero son cosas que por ahí en el retoque digital se pueden mejorar, evitar, sacar, quitar, poner, etcétera, etcétera. Si la fotografía está bien hecha desde la base es mucho más sencillo trabajar y uno puede dedicar esa hora o esas dos, tres horas que uno puede dar al trabajo a perfeccionar, no a corregir las cagadas que uno pueda llegar a hacer el día de la sesión como fotógrafo. Así que para eso es nuestro trabajo, para perfeccionar algo que ya está increíble. Y si no, bueno, la constancia hace que uno cometa menos errores, eso significa que mientras menos errores vas avanzando, ¿no? Bueno, es así como creo yo que para mí funciona. Si llevas 10 años haciendo fotos y cometés errores como dejar sombras por todos lados cuando iluminás, bueno, definitivamente algo anda mal. Bien, ahí estamos. Vamos un poquitito más sobre esta piel. Y ahora quiero ver cómo es que se ve de lejos, porque esto es importante verlo de lejos también. Acostúmbrense a alejar, a dar zoom out a las imágenes para que puedan ver lo que también tienen que corregir. Acá, por ejemplo, voy a tener que emparejar un poquito las sombras. Tengo un tema con las sombras acá. Más allá de poner luz como tengo que poner, obviamente no se olviden de que hay que poner sombras también. Bien, tengo muchos puntos de luz que no me interesa tener en la fotografía. Así que voy a tener que hacer también un ajuste de sombras. Una curva, pero esta vez al revés de la que estoy usando, que esta es una de luz. Si no saben qué es esto, esto se llama Dot Chamberlain. Tienen Dot Chamberlain Macro, Dot Chamberlain Micro, que son dos cosas totalmente distintas. La técnica es la misma por ahí, pero funcionan uno en grande y otro en chiquito. Uno es por ahí para detalle high-end que pueden utilizar, para los foros, para hacer algo muy muy puntual, y otro es por ahí más a gran escala. Son cosas parecidas que, bueno, parecidas quiero decir porque es la misma técnica, ¿no? Pero uno lo puede usar para un montón de cosas. Si por ahí estás iluminando un ambiente, podés hacer Dot Chamberlain en el fondo, en las paredes, en los objetos que tenés, en los bolsos, en los pantalones, en las piernas, en la cara. Podés utilizarlo de muchísimas maneras. Yo lo que estoy haciendo es una sola capa donde pongo en todos los lugares que necesito luz. Yo lo hago a veces en varias capas, pero en este caso no voy a necesitar demasiado más porque, como te digo, la imagen está bien hecha. Está muy bien y no tengo mucha complicación en este tipo de fotografías. Bueno, damos un poquito de volumen acá, a este dedo. Voy a sacarme un poquito esta sombra que está bastante fuerte. Bueno, vamos para atrás, ahí. Acá tengo que corregir algo del fondo. Esto lo veo ahora y lo saco acá. Aprovecho el gris que estoy viendo, que tiene una tonalidad distinta, y lo saco. Ok. Esto lo voy a corregir, que son manchitas. Muy bien. Ahí estamos. Y ahora voy a hacer mi... No, primero lo voy a poner en color. Así es como más o menos se vería el Dot Chamber que acabo de hacer. Esto es Dot Chamber. Muy bien. Ven. Lo que yo hice está acá. Necesito bajar esas luces altas que tengo. Esas luces altas voy a hacer exactamente lo mismo, pero al revés. Igualito, pero no, dijo. Imagínate. Puedo ponerla más o menos ahí de oscura. Que lo que voy a hacer ahora es corregir y llevar estos puntos hasta donde necesite. Voy a poner esto en blanco y negro. Voy a pintar con un 2 en vez de con un 3. Y voy a bajar esta luz. Bien. Ahí vamos. ¿Ustedes hacen las dos por igual o, por ejemplo, no utilizan mucho la de Burn? Yo sé que hay gente que no hace Burn, que solamente se queda con la de la curva en alto. Bueno, eso está mal. Hay que usar los dos. Porque te vas a encontrar un montón de cositas para sacar de excedentes de luz que por ahí no deberían estar en la rodilla. Por ejemplo, después lo vamos a ver más claro, el ejemplo. Bueno, ahí vamos. Esto. Voy a bajarlo un poquito para que no se vea tanto. Voy a perfilar un poquito esta ceja. Esto. Lo vamos a pintar por acá. Estoy usando un valor de un 2% ahora. Esta imagen me requiere esto, creo yo, que es un valor pequeño porque no tiene mucha diferencia. Como les dije, está, para mi gusto, bien iluminado. Entonces, es mucho más fácil, lindo es trabajar con gente que te da imágenes así. Ven, acá tengo manchitas de luz. Las saco rápido. Muy bien. Acá estoy viendo una mancha de luz. ¿Y cómo las ves, las manchas? Bueno, las manchas las veo porque pongo esto en blanco y negro. Y es mucho más fácil el no perderse con 16 millones de colores que tenés rojo, amarillo, amarillo más oscuro, amarillo claro, amarillo fuerte, color camel, marrón. Tenés un montón de tonos parecidos dentro de la gama de estos colores cálidos que componen la piel y hacen que uno se pueda llegar a perder. O sea que el ojo no diferencia. Acá lo que estás viendo es blanco, gris y si fuese muy oscuro, negro. No hay mucha más información para perderse. Es mucho más sencillo. Así que esa es la única cuestión por la que se pone en blanco y negro. Pero se ve mucho mejor lo que tenemos que trabajar. Y hay veces que hay que ponerlo un poquito más lejos. Esto lo voy a bajar a un 1% porque voy a pintar todo esto que está acá. Está muy desparejo. A ver, esto va más o menos así. Y ahí vamos sacando la diferencia de luz y sombra. Muy bien. Por ahí va la cosa. Lo voy a subir a un 2% ahora para pintar esto que está acá. Me gustaría que esto quede mejor la transición que tiene y justamente es lo que voy a hacer. Esta sombra bien marcada. Ok. Vamos a ver cómo es que se ve. Si es que cambia algo. Ahí estamos. Bueno. Vamos a ver qué es lo que cambia. Cambia bastante. Eso que lo hice bastante rápido. El cuello lo pude arreglar bastante, bastante bien. Pero, 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 sigue estando esto un poco más blanco. Y lo que voy a hacer es otra cosa ahora. Voy a corregirlo. Esto lo voy a bajar desde acá. Bien. Vamos a darle un poquito más de fuerza. Voy a iluminar esto con sombras. Va a iluminar, no a oscurecer. Voy a oscurecer un poquito esto que tengo acá. Después voy a tener que modificar que tiene una parte bastante roja. Que creo que puedo, ¿sabes lo que voy a hacer? Esto, esta viveza de gauchito es esta que voy a hacer ahora. Ahora te lo voy a mostrar para que acomodo esto. Yo tengo un ajuste. Tengo que hacer los labios acá. Mirá. Ahí lo acabo de ver. Vamos a achicar esto. Pincel de clonar, el tampón, perdón. Vamos acá. Estoy con un 20. Vamos a poner un 70. Ahí estamos. Perfilamos un poquito mejor estos labios. Saludos a la maquilladora. Estoy corrigiendo el make-up. En el buen sentido, con cariño. Obvio, está muy lindo lo que hizo. Felicitaciones. No sé quién fue que maquilló, pero está muy bonito. Bueno, vamos a sacar estas manchitas que tengo por acá. ¿Esto lo podría hacer con Dodd Chamberlain? Sí. Pero lo estoy haciendo con el tampón de clonar. Es lo mismo. Me va a quedar bien igual. Bueno. Vamos por acá. Cerramos esto. Voy a guardar nuevamente la imagen. El primer botón de la Intuos 5. Que para eso están los botoncitos. Si te preguntabas para qué estaban, bueno, para eso están. Bueno, vamos a la viveza gauchita que digo yo. ¿Dónde está mi otra imagen? Acá. Mi otra imagen en desaturación de rojo, que es lo que yo necesito. Me voy a llevar este ajuste. Esta imagen ya no la voy a usar, así que la voy a cerrar. Vamos a darle a cerrar, guardar, que se guarde, ¿sí? Y vamos a pasar a ver esto que te digo. Los ajustes de rojo, como los colores reaccionan de acuerdo a lo que tenemos en toma. Esto que yo puse acá, lo voy a poner acá arriba. Va a terminar funcionando de la misma manera que en la otra. En este caso la máscara no me va a servir. Por lo cual yo voy a cubrir con negro, con comando y la tecla de borrado. Y tengo totalmente la capa tapada. Pero el ajuste sigue siendo el mismo. Así que lo que va a pasar es lo siguiente. Yo tengo los mismos valores acá. En rojo menos 19. Y en las zonas que yo tenga demasiado rojo. Lo que va a pasar es que me va a servir para corregir las zonas que yo tengo con mucho rojo. O sea, me traje el mismo ajuste que me funcionó en la toma anterior o en la que vieron antes. Y me va a funcionar en esta también. Así que voy a pintar con un 10% y voy a sacar un poco de color rojo. Por ejemplo, la oreja de esta parte del pelo, que está demasiado rojo, de la frente. Y voy a limpiar esto que está acá. Estoy pintando obviamente con color blanco sobre máscara negra. Entonces, abajo de esta máscara tengo el ajuste de menos 19 de rojo. Entonces, empiezo a eliminar lo que necesito. No me importa pasarme porque en el fondo no tengo color rojo. Así que no hay problema. Si el fondo fuese color rojo, tendría literalmente un problema. En el pelo tengo un poquito de rojo también. Así que lo voy a ir sacando. Y así es que voy puliendo. El make up sí que no lo quiero tocar. Esta zona, ojo, porque yo no quiero sacarla. Voy a ver si es que está funcionando. Y efectivamente, sí me está funcionando. Entonces, la viveza del gauchito, como les decía, es justamente esta. Los ajustes que me funcionaron en una imagen yo los traje tanto con el color como con las correcciones que necesito sacar. Voy a darle en el abdomen y, por ejemplo, en la mano también yo necesitaba sacar un poco de rojo. Y se lo voy a sacar directamente desde acá. Estoy pintando con un 10% porque quiero ver progresivamente cuánto saco. Si yo pintase con un 100%, saco el color rojo de una. Pero yo quiero que sea progresivo. Así que voy despacito. Como la canción, igual, despacito. Bueno, vamos a sacarle el color rojo a esta pierna. Voy a agrandar el pincel. Voy a poner un 10% y voy a pintar esa parte para que vaya perdiendo la tonalidad y excedente de rojo. Lo mismo voy a hacer en esta parte de acá atrás. Acá tiene un poco más de amarillo. Y en la mano también tenemos rojo. Así que voy a corregir esto muy despaciosamente, como les digo, para que me quede ok. Acá le voy a poner un 40% y voy a darle a la parte de adentro de la mano. Muy bien. Vamos a sacar por acá con un 20%. Bien. Y ahí tenemos más o menos corregido esto, que es las zonas rojas. ¿Ven cómo se eliminó de la parte del cuello y la oreja? Bueno, ahí más o menos lo tendríamos. Esto es la misma carpeta de saturación color rojo. Guardo y voy a ver qué es lo que estoy haciendo. Porque quiero que me quede más o menos parecido al resto de las imágenes que yo ya tengo en Bridge. Para esto es que me sirve Bridge. ¿Ven la tonalidad del fondo? Es más o menos similar. Los negros son más o menos parecidos. Por no decir casi iguales. Así que más o menos estamos ahí armando nuestra editorial. Yo lo que haría es por ahí probar de oscurecer un poquito esta mano y las piernas. Me gustaría. Voy a ver cómo puede llegar a resultar esto. Porque tienen estas zonas que están más iluminadas. Entonces por ahí a lo mejor lo que puedo hacer es tratar de cambiarlas un poco. Voy a elegir esta opción que creo que es la que me va a permitir hacer una máscara más rápida que si seleccionase con la pluma. Voy a generar un ajuste de niveles. Voy a irme a la máscara. Y yo lo que quiero es para empezar las piernas. Necesito las piernas. Todo esto que está acá arriba voy a pintar con 100%. No me interesa todo el resto de la imagen. Solamente me interesan las piernas. Me voy a sacar esto rápido de encima. O al menos lo más rápido que pueda. Porque acuérdense que el tiempo es oro. Si trabajan como retocadores digitales o tienen que entregar un trabajo. Bueno, vamos despaciosamente. Hay que tener un poquito de cuidado porque si no cuando haga la máscara me va a quedar mal. Bueno, más o menos acabo de hacer esta parte. Vamos con la otra. Voy a girar la imagen con la tecla R. Porque vieron que hay veces que es más práctico girarla para un lado y poder pintar. Bueno, para mí al menos es más práctico. Si no lo probaron, pruébenlo. Ahí estamos. Despacito, vamos por acá. Esto ahí. Vamos a tapar este pedazo que nos queda. Y esto que tenemos acá. Vamos a sacarlo lo más rápido posible. ¿Ustedes querían un video donde les muestre cómo retoco? Bueno, acá lo tienen. Esto es así. Este tipo de imágenes no deberían llevarles cuatro horas. Imaginate que es una editorial y no es un beauty. Así que en un beauty todavía. Pero este tipo de imágenes están tan bien ya de la base. No deberían llevarte mucho, mucho tiempo. Sí, hay que ponerse minucioso ahí. Casi se me escapa. Casi, casi. Niño, ¿qué hace? ¿Qué hace que está pintando? Así diría un andaluz. ¿Pero qué está haciendo? Bueno, ahí estamos. Si hay algún andaluz que mira el video, un saludo. Me encanta el sur de España. Es hermoso. Bueno. Un poquito más acá que estoy viendo que me quedó medio flojarda. Bueno, ahí está. Y esta mano que la voy a sacar. Sí, la voy a sacar. Después si quiero voy a hacer la mano. Después si necesitase hacer algo en las manos la voy a pintar luego. Esto puedo hacerlo más rápido. Yo no me estoy volviendo loco para hacer esto. Para nada. Es bastante simple. ¿Lo podría hacer con pluma? Sí, podría. Pero no se va a notar. Bueno, muy bien. Ahí estamos. Ahí, esa parte de ahí adentro. Sí, se va a notar. Porque eso es parte de la pierna. ¿Ven? Casi me la mando. Casi, casi. Muy bien. Esto lo pinto por acá. Este dedo ahí. Lo que pueden hacer es ir cerrando como por ejemplo las partes estas. Y después usan un pincel más grande para ahorrar tiempo. Es mucho más práctico por ahí hacer los bordes. Y después cerrar la imagen de una. Bueno, a ver. Acá me quedaba este perfil. Bien. Ahí estamos. Esto por acá. Estoy perfeccionando la máscara. Que es para que me quede bien después lo que voy a hacer. Bueno, más o menos ahí ya tendría la máscara. Esto acá. Ya estamos, ya estamos. Ya termino, eh. Ya termino. Bueno. Bueno. Ahí está. Bueno, ok. Vamos a enderezar esta imagen. Y lo que voy a hacer es ahora volver a la toma. Y lo que tengo es el ajuste de niveles que le voy a desenfocar esta máscara un pelín. Para que si tiene alguna imperfección no se note tanto. Muy bien. Vamos a oscurecer esto. Un toque que es lo que yo necesitaba. Y ahí está. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Muy bien. Esto sigue estando medio rojo, me parece. Por ahí lo que puedo llegar a hacer es un ajuste de tono, saturación. Lo clipeo acá abajo con esta que tenemos acá. O le dan Alt encima a esto. Y se clipea con lo de abajo. Y lo que hago es por ahí que puedo desaturarlo. Y armarle yo el color. Acá le podría sacar lo que tengo de sobrante. Y yo lo pongo en cero de vuelta. Esto es empezar a trabajar con máscaras. Esto es lo más complicado que hay. Cuando están por ahí recién empezando y no tienen mucha idea de qué hacer. Acá yo puedo modificar. Ven. Puedo subir la saturación. Y ahí estaría subiendo todo lo que tenga rojo. Parece que tuviese unas medias. Pero no. Es la saturación del rojo la que estoy movilizando. Si yo trabajase con el color amarillo podría hacer que la zona en amarillo también se sature al 100%. ¿Por qué queda sin color otra parte? Bueno, porque en esta parte que no se movió el color es que no hay amarillo. Si yo subiera el rojo ahora, por ejemplo, aparece la zona que tiene rojo. Si yo voy para el lado contrario lo que hago es sacarle la saturación del color rojo. Si yo voy al otro color y lo pongo en menos 100 sacaría el 100% de color para pasar a tener un gris. Es algo un poco más complicado esto ya. Esto ya empieza a ser de nivel medio más o menos de complejidad. Vamos a poner de vuelta. Lo entendieron, ¿no? Eso, o sea, no tiene mucho misterio. Solamente hay que prestar un poquito de atención. Muy bien. Esto serían las piernas. Piernas. Ahí estamos. Voy a ver si le puedo generar un poco más de luz. Lo que voy a hacer es subir la luz de esto. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a tratar de mover estas zonas. Y después lo voy a enmascarar. Voy a tratar de enmascarar un poquito. Quiero que me quede... No llego al resultado visual que tengo en la cabeza. Porque quiero lograr un balance entre sombras y luces. Que me quede lindo. Esto después lo voy a ocultar. Si yo esto lo oculto ahora. Y ahora pinto por encima. ¿Qué locura estás haciendo, Facu? ¿Qué locura, no? Se estarán preguntando... ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, estoy tratando de... Iluminar un poquito esto que está acá. ¿Qué es lo que está acá? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Dentro de Dodge & Burn. Porque de alguna manera es Dodge & Burn. Ok. Vamos a guardar nuevamente. Y voy a ver cómo es que está mi imagen en Bridge. Ok, bueno. Más o menos va un poquito mejor. Por ahí lo que podría llegar a hacer es reiluminar un poquito más esta zona de la chaqueta. A ver si le puedo sacar mayor partido a todo lo que tengo acá. Pero esto por ahí me parece que lo voy a probar con niveles. Primero a ver cómo reacciona. Y sí. Sí. ¡Voilá! Vamos a hacer esto. Voy a iluminar con muy poquito porque no quiero que me cambie la toma. Vamos a ponerle un poquito más por ahí. Un 5. Y voy a tratar de que se vea más esta zona del pecho. Sí, ok. Vamos a tratar de iluminar para que se vea esto. Un poquito mejor. Ahí está. Que se vean los detalles. Al menos del cuello. Muy bien. Ven como despaciosamente la toma va tomando forma. Esto de acá también me gustaría que se vea un poco más. Así que lo voy a levantar despacito. Muy bien. Esto me interesa. Esto también. Y ahí empezamos a iluminar un poco nuestra fotografía. Bueno, es un Dodge & Burn con niveles el que estoy haciendo ahora. A ver hasta dónde podía recuperar acá. Esto. Sí, me interesa que se vea. Esta parte me gusta. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Esta parte de la pierna por ahí podría iluminar iluminar un poco más. Y acá vamos a ponerle no tanto. Voy a bajarle a un 0,3. Bueno, y acá tengo que hacer Dodge & Burn después y limpiar bien esa pierna. Pero esto se va a ir acá adentro. Mira. Y ahora vamos a ir nuevamente a ver cómo es que queda. Ahí se acaba de iluminar y se ve perfectamente el saco que también tiene unos detalles muy bonitos como para que se puedan apreciar. Voy a ver si puedo generar otra y levantar más esta zona. No tanto, no tanto. Pero ahí sí. Esto con un 10% por ahí podemos llegar a recuperar. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Ahí estamos. Este color que tiene acá que es como morado no me gusta. Así que se lo voy a sacar. Son cosas que se van viendo cuando uno ya empieza a retocar. ¿No? Esto voy a tratar de sacárselo. Me lo llevo. Este color no está bueno como se veía como un moretón o moratón. No sé cómo le dicen ustedes. Moretón o moratón. Creo que es moretón. Bueno. Esto vamos corrigiendo por acá. todo esto que son marquitas se las voy a ir sacando. Esto lleva tiempo. No es nada más que tiempo. Hay que corregir esto. Voy a usar el clonador S tecla S es la tecla S para que se lo memoricen. Empezamos a clonar todo esto para que más o menos tenga el mismo color y la misma textura. Yo estoy clonando ahora con un 20% Vamos a sacar todas estas huevadas que hay acá. Muy bien. De paso voy a limpiar con un 90% las manchas que estoy viendo acá que es así que no me interesa que se vean de ninguna forma. Muy bien. Ven que la piel no hice separación de frecuencias no hice prácticamente nada y está increíble Estoy clonando lo que medianamente necesito este lunar se lo voy a sacar esto también lo vamos a sacar esta parte de la rodilla es siempre la rodilla y los codos las rodillas y los codos son zonas muy complicadas a veces por el color por las texturas se terminan quedando como medio raras a veces pero hay que clonar un poquito y uno lo soluciona todo lo demás es dotch and burn para todo lo demás mastercard bueno muy bien y ahora tendría que hacer por ahí un poquito de dotch and burn y lo corrijo lo corrijo y ya la tengo ya la tengo ya está la imagen queda muy poquito y la termino vamos a guardar por si las moscas vamos a dar un zoom un poquito más cerca 0.3 y voy a pintar con luz estas partes que quiero más iluminadas son pequeñas manchitas esto en 10 minutos ya lo tengo listo pero ese es más o menos el trabajo que hago por imagen en una editorial así es que retocaría una imagen de editorial de inicio a fin después me quedaría darle un foco final que puedo usar una máscara de luminosidad por ejemplo o dependiendo la editorial o el formato que estén trabajando de foco o de texturas en sus imágenes porque hay editoriales que por ejemplo son como desenfocadas a propósito si ustedes se fijan son por ahí editoriales del estilo Vogue hay un montón que parece que no están enfocadas y son a propósito o sea solamente con la variación que tienen de luces y colores terminan teniendo como un enfoque particular uno puede llevar por medio de esas cosas la atención a donde uno quiere entonces podés llegar a pensar hasta que están enfocadas y realmente no tener el enfoque o la máscara de enfoque o luminosidad puesta en alguna parte y realmente parecen que están enfocadas pero estas no sé tendría que ver cómo reaccionan en todas así que no sé si la voy a enfocar ahora de salida pero lo que sí voy a hacer es dejarla prácticamente limpia la imagen como para que quede terminada para que vean cómo es el trabajo de retoque en una fotografía mía de editorial esto es básicamente eso una fotografía de editorial una fotografía que como ya les dije me cedió mi alumna ayer empezó clases conmigo y se la veía muy contenta porque le empecé a hacer ver un montón de cosas que lógicamente cuando uno tiene la oportunidad de tomar clases que es algo que yo recomiendo sea conmigo sea con quien sea que se puedan permitir obviamente tomar clases es algo muy importante para mejorar si es que la persona que les enseña es una persona capacitada claramente que trabaje y que sepa qué es lo que está haciendo yo le decía que tenía que cambiar unos cuantos aspectos a la hora de de por ejemplo subir imágenes a Instagram que es importante tiene imágenes muy lindas ella muy lindas solamente que todavía no no sabía ella que sus imágenes estaban tan lindas que eso también denota y destaca la humildad de una persona que hay mucha gente en este ámbito de la fotografía que se siente súper súper fotógrafos y realmente el trabajo no habla por ellos pero en este caso el trabajo de ella es un trabajo muy bonito y hay veces que hay que tener un poco más de confianza en lo que uno hace a mí me encanta encontrarme gente que hace fotografías lindas y que son apasionados de lo que hacen porque eso es realmente donde se ve un bonito y hermoso trabajo después con el tiempo si uno atraviesa esos baches de turbulencia que hay de no poder por ahí hacer lo que uno quiere 100% de tener clientes todos los días es bastante difícil lograr vivir de esto pero no hay que desanimarse no se tienen que desanimar y tienen que estar todos los días tratando de ver qué mejoran de tomar clases de adquirir información practicar sobre todo practicar mucho esto es una cuestión de criterio y el talento y esas cosas se obtienen con el tiempo no hay otra razón ni otra forma o al menos que yo conozca si conocen una déjenmela acá abajo que me va a venir bien seguramente a mí también porque uno nunca termina de aprender todos podemos aprender de todos eso es lo importante bueno ahora me falta un poquito más de sombras vamos a poner 2% y vamos limpiando esto que está acá ¿qué les parece? se hizo largo es corto disfrutaron el video hacen lo mismo que yo ustedes en sus imágenes algo que les haya sorprendido de lo que haya hecho que no hayan entendido pueden escribirme acá abajo la idea es justamente la comunicación si es que quieren aprender yo les comparto de buena fe como siempre todo lo que hago y esta vez les hice un video un poquito más largo de cómo voy retocando una imagen de inicio a fin es un poco largo para mí estar por ahí 30-40 minutos retocando pero creo que es una manera porque hay veces que me dicen vos no mostrás todo lo que hacés todo el conocimiento que uno tiene por ahí no lo tira en YouTube lógicamente porque si no sería todo eterno pero por ejemplo hacer un video tan largo así es agotador entonces lo que pido es que consideren lo que uno hace porque lleva mucho tiempo y hay que estar delante de un micrófono retocando ya habitualmente me hubiese levantado me hubiese puesto a tomar mate me hubiese jugado una partida en la Play hubiese hecho un montón de cosas que por ahí si estoy grabando un video no las hago además de que estoy compartiendo sin filtro como tal lo que sé que eso es algo que está bueno está bueno digo verlo que alguien te muestre lo que hace que le funciona como trabajo en un canal de YouTube sin sin vueltas sin mentiras bueno ahí estamos vamos a ver se animan a ver cómo quedó esto vamos a marcarle un poquito más esta mano acá vamos a ver quieren ver ustedes cómo viene esta imagen en blanco y negro ojo que queda divina también bueno esta sombra está medio esta luz digo está medio fortona me parece vamos a emparejarla un poquito más y después la voy a pintar de negro me parece tiene unas manchitas acá que me están volviendo loco bueno ahí estamos vamos a cerrar esta de dot chamber vamos a poner blanco y negro le voy a bajar esa esa luz que está ahí vamos a ver ahí está ahí va tomando forma bueno todo esto lo mismo tendría que hacerlo en la cantidad de imágenes que vaya a retocar después tengo que terminar de seleccionar creo que una de las que voy a seleccionar va a ser esta que me parece que tiene mucha actitud está muy buena los tiradores rojos me gustan esa tiene onda esa imagen tengo esta también o esta esta también esta me parece incluso bastante cargada de como de sensación la imagen no sé si ustedes tuvieran que elegir cuál elegirían la de la izquierda o la de la derecha pónganlo abajo en los comentarios cuál les gustaría yo creo que esta es la que voy a usar la de la derecha y todo lo demás bueno hay que ponerse a trabajar estas son las que yo tengo medianamente seleccionadas y terminadas esta ya la terminé así que le voy a poner cinco estrellas y el botoncito de color rojo para eso me sirve el bridge programa que amo me encanta bridge además es gratuito chicos lo meten se meten ahí en la página de adobe y se lo pueden descargar esto vamos a ponerle color rojo dije esto ya más o menos lo tendríamos le pueden poner cinco estrellas que es lo que ya tenemos finalizado solamente me quedaría por ahí corregirle la sombra que tengo en la pierna que no me termina de cerrar pero ya tenemos la imagen que les parece como se ve se ve increíble rescatamos la ropa se ve muy bien el color hicimos piel trabajé un poquito lo que es el licuado les expliqué cómo llevar el color de una imagen a otra cuando la iluminación es básicamente la misma cuando está bien iluminada puedes hacer el color en uno y arrastrarlo a la otra sin tener equivocación ni errores los colores terminan quedando iguales así que aprovechen ese tipo de tips y consejos que les traigo acá en Photoshop sin filtro yo soy Facundo Moroz pueden seguirme en Instagram donde subo este tipo de trabajos y pueden darme apoyo y dar un comentario su aporte decirme qué es lo que quieren ver en videos además de contarme si les funcionan a ustedes estas técnicas o se les complica cuando las están tratando de utilizar quiero saber cómo trabajan ustedes para poder ayudarlos chicos me voy a corregir esta zona que me queda acá y ya cierro esta imagen me queda muy poquito como ya tengo esto voy a hacer mira otra piolada de gauchito cuando ya tenés esto básicamente casi terminado lo que voy a hacer ahora es hacer un ajuste adicional por si las dudas porque yo ya tengo trabajado eso bastante y no quiero meter la pata así que hago un ajuste adicional y corrijo desde acá por las dudas ya con esto voy cerrando la imagen y el video así que suscríbanse para darme un poquito de apoyo que es lo que necesito en el canal si me dan la oportunidad compartiendo el video se los súper agradecería que es lo que necesito que este canal llegue a mucha más gente para poder seguir haciendo contenido necesito el apoyo de los que miran y de los que tienen realmente ganas de aprender y también son compañeros y comparten al menos lo que puedan que es apretando el botón de like y el de compartir muchas gracias por haber estado hasta ahí en el video si se les hizo largo bueno ya saben es lo que se tarda están viendo cómo trabaja un retocador profesional en una imagen de editorial retocando de inicio a fin espero que lo hayan disfrutado les recuerdo que mi instagram es arroba facundo moros si quieren pueden seguirme en la página de facebook que también es facundo moros nos vemos en un próximo video ojalá les haya gustado y servido todo lo que vieron nos vemos chicos chau